Hola a todos y bienvenidos de vuelta al canal para esta vez adentrarnos en el análisis de White Stack Education, una serie de terror analógico que promete bastante. Esta serie aborda diversos temas relacionados con el senderismo, el campamento y la religión, empleando formas creativas y cautivadoras para representarlos. Aunque inicialmente parece tratarse de una serie de cintas educativas, en realidad esconde algo profundamente inquietante, revelando un perturbador secreto oculto. Prepárense para sumergirnos en los oscuros secretos que esconde este analo horror. Uno de los vídeos más destacados del canal es aquel en el que se presenta un espectáculo de títeres, siendo el último creado por el usuario. Sin embargo, antes de adentrarnos en su análisis, es fundamental comprender los vídeos anteriores, ya que la interpretación de este episodio en particular depende de los elementos previamente presentados. El primer vídeo es una presentación educativa sobre senderismo que introduce un método llamado SAFE para transitar de manera segura por senderos en la costa este, específicamente en New Jersey Pine Barrens. El método SAFE utiliza cada letra de la palabra para representar diferentes instrucciones destinadas a evitar problemas durante el senderismo. La letra S simboliza la importancia de permanecer en el sendero correcto, es decir, mantenerse en el camino designado. En algunos árboles se encuentran dibujos de figuras geométricas que representan instrucciones para seguir el camino adecuado. Un solo rectángulo indica que el sendero continúa en línea recta. Dos rectángulos que forman una diagonal hacia la izquierda indican que se debe tomar esa dirección. De forma similar, dos rectángulos que forman una diagonal hacia la derecha indican que se debe girar hacia la derecha. A continuación, se menciona que a partir de 1968 todos los caminos deben estar abiertos. Se advierte que no se debe seguir senderos no marcados o con marcadores sospechosos, ya que de lo contrario no se garantiza el regreso seguro. Posteriormente, se introduce la letra A, que aborda el tema del equipamiento, asegurando que todos los elementos mencionados en la lista ayudan a enfrentar cualquier obstáculo que pueda surgir. Se destaca que una brújula combinada con un mapa resultará útil cuando el camino planificado no esté claro, y se sugiere obtener estos elementos en un centro de visitantes. Hasta este punto, el vídeo se desarrolla con un material educativo sin mostrar nada perturbador. Sin embargo, todo cambia cuando se llega a las instrucciones relacionadas con la letra F, que trata sobre el miedo al bosque. En esta parte, se menciona que personas enmascaradas han habitado en Pine Barrens durante siglos. Se afirma que una entidad profana tiene dominio sobre el bosque, y que los sacrificios realizados en honor a esta entidad aumentan su poder. Además, se advierte que si se escucha un silbido, se ha encontrado con un sendero falso. La escena final que presenciamos es una consecuencia directa de tomar el sendero equivocado y no seguir las instrucciones previamente mencionadas. Aparentemente, el protagonista es capturado por uno de los enmascarados, probablemente destinado a convertirse en un sacrificio para la entidad profana que tiene dominio sobre el bosque. El siguiente vídeo presenta un servicio de velas de Nochebuena, en el cual se destaca la participación de un pastor llamado George Robertson. El mensaje principal transmitido por el pastor es que la Navidad es un momento en el que las personas se reúnen para celebrar el gran regalo que Dios nos ha otorgado en este día, su Hijo Jesucristo. Durante su discurso, el pastor cita versículos bíblicos que respaldan esta idea, enfocándose en uno que expresa cómo Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Además, el pastor reflexiona sobre cómo Dios nos ha dado la creación y la oportunidad de hacer con ella lo que queramos. En este sentido, destaca que tenemos la opción de pecar o de ser fieles a los principios y enseñanzas que nos ha dado. Es importante prestar especial atención a la siguiente cita del libro de Enoch, ya que tendrá un impacto significativo en el desarrollo de la historia presentada en esta serie. Enoch, en este sentido, me escuché siete estrellas de la Ciencia se reúnen en el mismo lugar, como grandes montañas y como un fuego brillante. Me exclamé por qué especie de crimen se reúnen y por qué se reúnen a este lugar. Entonces, Uriam, uno de los ángeles de los ángeles que fue conmigo y conmigo y conmigo, me respondió, Enoch, ¿por qué doestas preguntar? ¿Por qué razón conmigo, y inquire conmigo? Estas son los ángeles que transgresan los ángeles que han transgreso el comandante de la Maldición 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 y están aquí boundas hasta que el infinito número de días de su vida se completan. La puerta de 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 la puerta. Te amo mucho. Be quiet. This will only take a second. ¡Bien! 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 enfoquemos ahora nuestra atención en la referencia al libro de enoc el diálogo proporcionado por el santo ángel Uriel revela que las siete estrellas mencionadas representan ángeles que han transgredido los mandamientos de Dios cometiendo algún tipo de delito o pecado como consecuencia de sus acciones estos ángeles han sido atados y permanecerán en esta condición hasta que se cumplan los días determinados para su castigo ahora conectemos esta interpretación con los acontecimientos finales del vídeo dos individuos identificados como Luke y Dan Siv ingresan aparentemente al sótano de una iglesia sin que sus intenciones estén claras allí se encuentran con un animal cuyos sonidos y gemidos dejan en evidencia que se trata de una gran criatura es posible que en un sentido metafórico el sótano simboliza el cielo y el animal representa el supuesto ángel pecador que está atado uno de los hombres resulta alcanzado por la criatura la cual huye rápidamente si consideramos esta información junto con lo que hemos observado anteriormente es plausible que la entidad que ejerce dominio sobre el bosque sea la misma criatura que escapó en el actual vídeo existe una alta probabilidad de que se trate directamente de un demonio dado que el vídeo anterior reveló que los enmascarados le realizan ofrendas con el fin de aumentar su poder el siguiente vídeo comienza con un aviso claro de que el contenido no es una producción de white stack education se ha redistribuido con fines exclusivamente educativos se desaconseja enfáticamente el uso de la píldora doméstica intuitein y productos similares se aclara que genesis technologies una empresa en particular ha estado desarrollando un fármaco denominado intuitein el cual pretende potenciar la precisión de la capacidad predictiva humana en este vídeo se analizarán algunas pruebas y ensayos realizados por la empresa que revelan posibles efectos secundarios asociados con el consumo de esta píldora doméstica en la primera prueba conocida como el laberinto del ratón y la trampa se administró el fármaco a un grupo de 25 ratones mientras que otro grupo de igual número no recibió la píldora la conclusión obtenida fue que el grupo que no recibió el fármaco sufrió fatalidades al caer en las trampas durante su recorrido mientras que 19 de los ratones que había consumido el fármaco pudieron encontrar la salida correcta del laberinto en la siguiente prueba se trabajó con seres humanos divididos en dos grupos de 25 sujetos cada uno ambos grupos se colocaron frente a un semáforo siendo uno de ellos administrado con píldora y el otro no el objetivo consistía en adivinar qué luz se iluminaría de forma aleatoria mientras que el grupo que no recibió la píldora cometió varios errores en sus predicciones aquellos que consumieron la píldora fueron capaces de prever correctamente la luz que se encendería mejorando así su capacidad intuitiva la creación de esta píldora parece ser una auténtica maravilla pero posteriormente se presentan los efectos secundarios que produce los usuarios de la píldora doméstica han informado que experimentan sueños más vívidos y realistas mientras duermen estos sueños pueden generar tendencias paranoicas e insomnio la empresa sostiene que dos de estos sueños son resultados de la estimulación de la mente subconsciente provocada por la píldora y posiblemente representen eventos futuros uno de estos sueños pertenece a una mujer llamada margaret pendleton en su sueño ella observa un espectáculo de títeres nunca antes visto en la televisión donde hay un total de cuatro títeres coloridos y un guardabosques margaret menciona que el títere que ilustró se llama rex además afirma que durante el sueño tenía la sensación de haber visto el programa 100 veces antes a pesar de que nunca había existido el segundo sueño es de un hombre llamado henry ledger en su sueño es testigo de la caída de un meteorito hacia la tierra observa el impacto del meteorito cerca de su casa en bernigal township nueva jersey el sueño de henry ayuda a la empresa descubrir un nuevo cometa que ahora lleva el nombre de cometa ledger posteriormente se presenta un tercer sueño atribuido a alguien llamado daniel carpenter en su sueño daniel se encuentra parado frente a un grupo de humanoides enmascarados percibiendo una inmensa cantidad de calor que emana de un gran agujero que los rodea durante el sueño escucha una melodía y la ha plasmado en una partitura musical tres días después de este sueño daniel tuvo un encuentro violento con tres de los humanoides enmascarados de su sueño aunque no encontró el gran agujero en el suelo la píldora desarrollada por la empresa ha provocado que tres individuos experimenten visiones futuras y según los patrones observados en el sueño de daniel estas premoniciones suelen ocurrir aproximadamente en un plazo de tres días a raíz de lo presenciado se puede inferir que la persona agredida por los individuos enmascarados al final del primer vídeo podría ser daniel el avistamiento del cometa por parte de henry ledger podría ser una clara referencia a los eventos mostrados en el segundo vídeo sugiriendo que este cometa se trata de una de las siete estrellas que por alguna razón han caído directamente hacia la tierra asimismo el ángel pecador que estaba atado a esta estrella se ha liberado en el bosque presentado en el primer vídeo sin embargo no debemos olvidar que en el segundo vídeo se muestra como un par de individuos ingresan al sótano presumiblemente de la iglesia que se observa al comienzo donde finalmente se encontrarían con una criatura encadenada existe la posibilidad de que después de la caída del ángel este haya sido llevado de alguna manera a dicho sótano para mantenerlo atado y posteriormente fue liberado accidentalmente por los hombres que ingresaron o bien podría ser que la criatura presente en el sótano sea distinta al ángel caído aún queda por esclarecer este punto por lo que hasta ahora sólo podemos realizar suposiciones con la esperanza de que futuros vídeos proporcionen aclaraciones sobre esta incógnita llegamos al momento del espectáculo de títeres el cual resulta ser el mismo show que ha sido soñado por una de las personas que ha probado la píldora es relevante destacar que este espectáculo ha sido creado por los mismos individuos luke bale y dan cif que ingresaron al sótano anteriormente mencionado en el inicio del espectáculo rex el personaje principal nos invita a unirse a él y sus amigos para acampar prometiendo diversas actividades divertidas como senderismo y pesca además de presentarnos al guardabosques llamado luke en la mesa se puede apreciar la fotografía de un niño pequeño lo cual es un detalle importante que no debemos pasar por alto posteriormente rex comienza a empacar para dar inicio al viaje la chica se encontrará con un pequeño problema relacionado con nosotros mi nuevo amigo nuevo amigo rex ¿cómo sabes que no son un... un periódico? bueno, no lo sé quizás son un periódico pero... ¿cómo podemos saber por cierto? vamos a preguntar al ranger luke él sabe todo sobre el periódico finalmente llegamos al bosque donde se llevarán a cabo todas las actividades prometidas por el personaje rex allí nos encontramos con el guardabosques donde ambos personajes le preguntan si somos desconocidos o no en este momento el guardabosques comienza a entonar una canción prestar especial atención tanto a la letra de la canción como a las imágenes presentadas es fundamental ya que se convertirán en temas de discusión más adelante remember that story from way back when if you can't recall let me tell it again this is the story of little red went to visit granny who was sick in her bed she stayed focused while walking the trails she checked that replays every single detail stranger danger when they lurk around teleport ranger stranger danger don't trust the big bad wolf into the woods and through the trees red stuck to her paddle nothing else to see the sun was going down and she was almost there she heard the birds sing but there were none in the air she stayed quiet not making a sound she was on the wrong path and so she turned around stranger danger when they are around tell a park ranger stranger danger don't trust the big bad wolf little red arrived with her basket of bread there was no sweet granny lying sick in her bed it was too late granny locked the door red saw her face it wasn't her park ranger youngr jersey don't trust the big bad wolf don't trust the big bad wolf don't trust the big bad wolf y la importancia de mantenerse vigilante ante situaciones sospechosas. La referencia al Big Bad Wolf podría establecer una conexión con los enmascarados y la entidad maligna mencionada previamente, aunque parece estar más directamente relacionada con esta última. En cuanto a las imágenes presentadas en el vídeo, se observan claras referencias a lo mostrado en la primera cinta, pero destaca especialmente la presencia de un gran agujero en el suelo, posiblemente el mismo que aparece en el sueño de Daniel. Este agujero simboliza la caída del ángel pecador en el bosque, y según la letra de la canción, su llegada provocó un incendio. La canción revela pistas sobre la naturaleza del bosque y los eventos que han ocurrido, aportando elementos simbólicos que refuerzan la sensación de misterio. A continuación, se presentan dos títeres llamados Oswald y Gleeson, estando perdidos en medio del bosque, ya que olvidaron usar un mapa. Oh no, oh no, oh no, we forgot to use a map. Are we on a... false trail? It's okay. Do you hear the melody? That means the strangers aren't hunting. Well, as long as we stand still and be quiet, we'll be okay. La escena corta mostrando un títere llamado Mr. Gungus presentando el juego del día, donde los espectadores van a jugar a algo llamado descubre al extraño. El juego consta de encontrar al personaje asignado que estará escondido en alguna parte de la zona mostrada. Todo iba bien hasta que se indica descubrir a alguien apodado como el adversario. Como ya sabemos que la serie toma referencias bíblicas, adversario en el contexto religioso es uno de los apodos que se le ha colocado al diablo. Además, en 1 de Pedro de 5.8 se hace directa mención de que el diablo es directamente el adversario. Luego, en una fracción de segundos, se muestra una frase que menciona que la espada ardiente nos protegiera. Esta espada es mencionada en la Biblia en el libro de Génesis, en el momento en que Adán y Eva son expulsados del jardín del Edén. Según el relato, Dios puso una espada ardiente que giraban todas las direcciones para custodiar el camino hacia el árbol de la vida, tal y como lo indica Génesis 3.24. En la Biblia no se menciona como un medio de protección, pero sí puede ser interpretada como un símbolo de juicio y purificación, asociándose a menudo con la acción de Dios para ejecutar juicio y establecer justicia, que es a lo que se quería referir seguramente la frase que vimos. En la escena final del espectáculo se presenta una imagen cautivadora, todos sentados alrededor de una fogata, compartiendo sus experiencias del día. Rex y Anna relatan su divertida jornada de pesca, mientras Oswald y Gleeson comparten su aventura al perderse en el bosque. ¡Gracias! 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 Always remember, strangers have no regard for your well-being. They aren't like us. Do not follow them into the woods, no matter how friendly they look. See you on another episode of Voice Friends! All living things Bound by a string Summer to fall Winter to spring We all sing in chorus The song of the forest Till heaven comes Estos niños, identificados como los cuatros de Granwood, representan un enigma misterioso que aún no ha sido resuelto. Sin embargo, es evidente que su historia está intrínsecamente relacionada con el lugar donde perdieron la vida, lo que sugiere una trama intrigante que se espera desvelar en futuros episodios. Hay detalles que aún faltan por ver, y es que la foto de Anna aparece en la mesa de la casa de Rex, lo que sugiere que cuando eran niños tenían una conexión cercana. Anna Carpenter tiene el mismo apellido que Daniel Carpenter, una de las personas que probaron las píldoras de la previsión, y la misma persona que sufrió un encuentro con los enmascarados. No se menciona directamente, pero sí hay sospecha de que Anna podría ser la hija de Daniel. Hay poca información disponible sobre los niños en cuestión, dado que es la primera vez que se mencionan, y no se ha proporcionado indicios sobre las circunstancias de su fallecimiento. Sin embargo, no podemos descartar la teoría de que la serie de títeres refleje la vida que llevaron antes de su trágica muerte, posiblemente involucrando un encuentro inquietante con la entidad maligna que habita en el bosque. Si lo último mencionado es correcto, puede ser que el fallecimiento de los niños fue la causa para crear la serie de títeres, para enseñar reglas a seguir sobre el senderismo y evitar encuentros con extraños, ya que teóricamente, los pequeños fallecieron al encontrarse con ellos al desconocer las reglas que impedían el contacto con los enmascarados. Como resumen, el supuesto cometa que soñó Leitch era en realidad una de las estrellas que se indicó en el libro de Enoch, viniendo aparentemente no solo con el adversario, sino que también con otros seres llamados humanoides enmascarados, quienes le dan ofrenda al adversario para hacerlo más poderoso, ofrendas que podrían ser claramente sacrificios. Hay una fuerte sospecha de que el look visto en la serie de títeres es el mismo que ingresó al sótano, algo extraño ya que en la segunda cinta se escuchó que fue víctima de la bestia que estaba en el sótano. Es posible que haya sobrevivido, o simplemente la cinta del show de títeres se grabó antes de esta agresión, aunque tampoco se descarta que podría estar bajo una poderosa manipulación. Como se ha mencionado anteriormente, la trama se mantiene abierta y esperamos ansiosamente nuevos episodios que nos brinden más información para resolver estos misterios. ¿Qué opinas tú sobre todo lo que acabamos de observar? Bienvenido seas para comentar si lo deseas. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los queremos ir si tiene.